hola qué tal fans del motor bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del copilot hoy no hablaremos de ninguna novedad de coches del mundo del motor hablaremos de técnicas de conducción y básicamente hoy hablaremos de drift sabéis que es el drift dani eso que haces tú el fin de semana en el polígono no no es drift básicamente consiste en llevar el coche cruzado o de lado con el máximo de inclinación y enlazar curvas una detrás de otra pero sabéis de dónde nace la técnica del drift no sé si muchos lo sabíais pero el drift nació en japón en los años 70 y fue inventado por un grupo de corredores que realizaban carreras ilegales por tramos de montaña y porque en la montaña diréis pues teniendo en cuenta que japón no cuenta con largas carreteras y tiene mucha policía las carreteras de montaña se convirtieron en el mejor escenario para estas carreras clandestinas la técnica original del drift evitaba que los coches se salieran de la carretera y a su vez también evitaba adelantamientos ya que los coches ocupaban todos los carriles con los años esta disciplina se convirtió en un deporte más del motorsport pero para enseñar esta técnica lo mejor es contar con un profesional en este caso es el piloto david bosch director técnico de la escuela de conducción fast park motor cómo estás qué tal bien venida a casa muy buen piloto por cierto y muy buen amigo que nos va a enseñar un poco las técnicas de drift básicas un poco para aprender y divertirnos un poco oye tenemos aquí tres coches de traído mira un delantera un integral un posterior y tal por donde quieres que empecemos bueno lo primero más importante antes de los coches es un entorno seguro estamos en un circuito una vez ya tenemos el entorno seguro está claro que dependiendo tipo de maniobra bueno pues un delantero es muy distinto de un trasera por ejemplo vale pero lo más importante no son los coches lo más importante chachán son las manos las manos porque tú puedes tener el mejor coche que si no tienes manos y tienes dos tochos la cosa se complica mucho vale vale y cómo mejoramos esto de las manos que bueno la verdad es que es importante tener buenas manos y depende de la técnica no pero aparte de utilizar las manos para realizar contra volante que el volante se coge con las manos una técnica para coger perfectamente volante ser muy ágil y muy rápido para alcanzar y ser tan tan rápido como merece la acción del contra volante será muy importante aparte para nuestra seguridad y nuestros dedos si quieres solo si quieres y si me acompañas te lo enseño venga adelante fíjate qué te parece buen coche para hacer mira este este es un coche es un simular de vuelco y aquí lo que aprendes es si no sale bien el drift como salir de un coche boca abajo es justo bueno hemos cogido este coche porque fíjate que el volante aquí tenemos un volante loco y es perfecto para explicar dónde colocar los dedos y cómo girar cuando uno quiere analizar y aprender la técnica del drift vale bien importantísimo nunca los dedos dentro porque porque es muy fácil lesiones graves vale dedos rotos por ejemplo por lo tanto estos dos dedos los colocaremos aquí y para ser muy ágil y muy rápido a la hora de crear el volante es verdad que vemos a grandes expertos en drift que sueltan el volante y lo recogen es una técnica es una técnica yo siempre aconsejo para hacer drift aquí en el circuito usar la técnica de cruzar las manos es decir que intentamos hacer volante rápido grande rápido fíjate más más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido porque tienes que ser muy ágil cuando el coche te pide hacer reacción tienes que ser muy rápido muy rápido entonces esta es la técnica que usaremos cruzaremos manos hacia un lado cruzaremos manos hacia el otro lado y siempre con los dedos fuera del interior ya que podríamos tener lesiones graves te ha quedado claro serás capaz de girarlo tan rápido como yo son muchos años son muchos años vale después también es importante colocar el asiento perfectamente aproximadamente unos 93 grados vale porque si no cuando haces drift qué pasa que hay unas inercias brutales y el cuerpo intenta escapar gracias a esta posición y el cinturón perfectamente abrochado tu cuerpo cuerpo está perfectamente apoyado falcado aquí y cuando haces drift tú parece que estés soldado al coche está soldado y sólo te tienes que dedicar a coger y al girar el volante perfecto vamos allá bueno David ya tengo las manos mira la mantequilla creo que ya son suficientemente ágiles venga empecemos tenemos aquí tres tipos de coche un delantera un integral y un tracción trasera supongo que con el delantera nos faltarán manos eh tres coches lo tenemos todo entiendo que el delantera ya prescindimos de él no no creo que sea un coche que podamos hacer grandes cosas de drift qué 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 es esta cara cosillas se puede hacer cosillas sí enséñamelo por favor va venga vamos allá venga como que no se puede hacer drift con un delantera fijaros estoy en un circuito que quede claro voy a desconectar todas las ayudas que me permita el vehículo bien ya las he desconectado todas control de tracción sp y aquí en un delanteras lo de las manos las dos manos hablantes es una excepción porque porque necesito provocar un sobreviraje para provocar un sobreviraje utilizar el freno de mano con el freno de mano lo que hace es es bloquear las ruedas traseras y generar pues bueno un problema como he comentado antes un problema que en un circuito si eres capaz de hacer un buen contrabolante incluso bueno te puede generar bueno alguna satisfacción fijaros bien vamos a hacer un contrabolante ahora primero lo generaré por una tirada del freno de mano pero a partir de de allí la inercia los cambios de peso hará lo suficiente como para poder acabar estas dos curvas fíjate fíjate cambio de peso fíjate y clavadito al bordillo y digo clavadito al bordillo porque porque derrapar no es muy difícil lo difícil es derrapar donde tú quieres que es lo importante vale por lo tanto es muy importante no sólo provocar como ahora con el freno de mano y dejar que el coche con los cambios de peso siga patinando sino es muy importante siempre guiar con la dirección donde quieres ir después de darme una lección de pilotaje ya tenía ganas de ver lo que david es capaz de hacer con un tracción trasera la joya de la corona que tenéis aquí que es un nissan 370 zeta que creo que es bueno tracción trasera tracción trasera es el ideal además para hacer este tipo de maniobras sí exacto un tracción trasera realmente facilita muchísimo la acción y es muy divertido muy bien oye por dónde empezarías tú para empezar a hacer drift con un coche de trasera bueno a ver la más importante es drift da igual que sea trasera delantera un tracción 4 más importante hacer contra volante entonces qué es hacer contra volante hacer contra volante dirigir el hacia donde quieres que diriges el coche con el volante es decir las ruedas siempre tienen que marcar dirección a donde tú quieres ir eso es muy importante vale para hacer un buen contra volante la pregunta es se hace rápido o lento es decir giro volante rápido lento depende si el coche gira rápido es decir si el culo avanza si ya creamos un sobreviraje muy rápido la maniobra tiene que ser rápida pero si el coche gira lento es decir si el sobreviraje es lento la maniobra tiene que ser lenta siempre cruzando manos vale siempre cruzando más muy bien la parte más difícil no es hacer el contra volante fíjate bien yo quiero ir recto el coche quiere ir al árbol no 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 le digo al coche que vaya recto pero llegará un momento tarde o temprano que si todo va bien el coche intentará colocarse en través de la posición inicial es aquí donde inicia la maniobra de deshacer el contra volante vale esta maniobra de hacer y deshacer el contra volante es independiente de cualquier coche y igual donde tenga la tracción es exactamente igual vale se hace exactamente igual contra volante en un tracción delantera un tracción trasera contra acción 4 pero la diferencia con un tracción trasera es que lo que lo provoca es un exceso de gas entonces aquí lo que buscamos aquí que estamos en un circuito con un coche de tracción trasera lo que buscamos es llegar al límite de la capacidad del neumático supere ese límite y lo que buscamos es que hay una pérdida de tracción cuando generas una pérdida de tracción ahí empieza a empieza el problema es decir empieza un problema que por la calle no es nada divertido pero cuando estás en un circuito si tienes manos y tienes control pues se puede generar una situación muy agradable mira si te parece nos ponemos en marcha con este coche vamos a probar es un poco a ver cómo podemos hacer un poco esto que me comentas de perder la tracción perfecto con el eje posterior vámonos venga vale dónde vamos david ahora mismo a hacer el drift esta parte asfáltica del circuito será la que vamos a hacerlo no 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 dónde me llevas a ver dónde vamos al chiquipark de mayores que tenemos en la escuela 7.000 metros cuadrados de zona deslizante ostras ostras esto es perfecto exacto es ideal es la zona es una zona ideal para aprender y a la vez para bueno para intentar que el coche sufra poco sí porque además veo que es un suelo resbaladizo no sé más que asfáltico no castiga tanto los neumáticos y encima puedes hacerlo menos velocidad no por lo que veo bueno la verdad es que derrapa bastante sí 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 ya ves sí que te parece que sí que derrapa bastante perdona no 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 hemos venido a esto es que estoy a la tarde chiquipark de mayores días no no bueno vamos a ver ahora toca atracción trasera con un tracción trasera igual que con la tracción delantera lo primero que tengo que hacer es realizar esta maniobra en un lugar seguro pero a la vez desconectar el control de tracción de este botoncito de aquí bien el típico error con un tracción trasera es que la gente acelera antes de entrar en la curva con el coche totalmente recto crea un cambio de peso quita el peso en las ruedas delanteras y el coche que hace subir a sigue recto es importante cuando generamos este exceso de gas es decir cuando colapsamos el neumático trasero y el neumático hace empieza a girar es importante que el coche esté girando ya y si el coche puede estar incluso mitad curva y el coche ha empezado el inicio facilita a las ruedas delanteras de poder ayudar entrar en curva y a partir de este momento el culo hacer esto fijaros vengo aquí espero ahora bueno es bailar con el coche pero pero una vez ya hemos explicado esto es importante también no es todo el gas no tienes que acelerar lo que toca es decir imaginaros yo provoco el problema como acelerando muy fuerte y generando un exceso de esfuerzo en el neumático que el neumático no es capaz de soportar y lo que hace es provocar una pérdida de atracción bien si yo mantengo este problema seguramente el coche que hará el trompo entonces una vez el coche empieza a derrapar lo que hago es alivio gas o no es decir le doy más gas le quito le doy más gas le quito para que para seguir y alargar la derrapada todo lo que a mí me apetezca y todo lo que pueda dependiendo del espacio vale fijaros ahora llego aquí aceleró fuerte para derrapar levanto gas aceleró suave 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 y la derrapada es bonita pero fijaros ahora ahora voy a hacer todo contrario ahora le voy a dar gas a tope como dicen tú dale gas y no levantes que si no no derrapa fijaros ahora llego aquí que hago acelero 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 hasta luego lucas que no que no que hay que darle gas cuando toca no cuando quieres que hay que quitarlo cuando toca no cuando quieres y hay que darle gas que toca no el que tú quieres muy importante pero sin lugar a duda da igual que el coche sea de la tracción delantera tracción trasera o tracción 4 sin lugar a duda lo más importante para dirigir el volante a donde corresponde es mirar donde quieres ir es decir antes de empezar a derrapar es muy importante fijar la mirada donde uno quiere ir pero atención porque a medida que el coche avanza tu referencia tiene que cambiar vale fijaros ahora en mis ojos diríamos que está sin lugar a duda es la parte más importante para hacer un buen contra volante vale fijaros en mis ojos fijar como yo siempre voy un paso más allá miro el vértice estoy buscando el vértice pero ahora ya fijaros como estoy mirando lejos estoy mirando allí estoy mirando al fondo al fondo al fondo muy importante imposible hacer un buen contra volante si no anticipas y si no miras donde quieres ir muy bien ya hemos hablado contracción delantera técnica freno de mano contracción trasera hemos comentado que también siempre cuando pises embrague pero bueno ya que tienes una tracción trasera y potente y una zona deslizante ya habéis visto que hemos jugado con un exceso de gas vale con un colapso de neumático las ruedas traseras gracias a gas a tope bien pero y el freno puedo tocar el freno claro que sí claro que lo puedes tocar el freno lo tendrías que tocar solo en dos maniobras la primera imaginaros que llegó muy rápido el coche se pone de lado vale por un exceso de gas incluso por una tierra de freno a mano y leo gracias a que miro donde quiero ir leo que voy muy rápido si tú lees que vas muy rápido el pedal que sirve para parar el coche es el freno pero atención porque la transferencia de pesos es decir en el momento que frenes el coche crea una una transferencia de pesos en la parte delantera y generando un problema aún mayor por lo tanto claro que puedes frenar pero una vez más no lo que tú quieres lo que puedes es decir un poquito un poquito sí que puedes frenar pero sobre todo el freno es muy importante cuando detectas que la cosa va mal importantísimo bien no no choco y ya está puedes chocar poco o puedes chocar mucho por ejemplo a la mínima que yo detecto que lo pierdo porque yo también me equivoco lo primero que hago es frenar fuerte para intentar mantenerme en pista y no darle a la valla un pequeño detalle la verdad es que david lo hacía tan fácil que me dio por picarle un poco más está bien pero oye esto es una curva simple una curva simple pero de lado eh si no no ha quedado muy espectacular la verdad pero ok y si luego quiero enlazar otra curva esto es muy fácil no como como se hace no te diré una cosa te diré una cosa el arte de cualquier deporte es que parezca fácil pues mira la verdad es que lo haces es un arte pero eh que no pasa nada que si quieres que me marque unas enlazadas yo me marco unas enlazadas entonces cómo lo hacemos si queremos enlazar otra curva bueno es más complicado es más complicado porque aquí realmente el sobreviraje lo he generado por un exceso de gas las ruedas han perdido tracción sí lo que he hecho es cuando he visto cuando he comprobado que estaba patinando incluso demasiado he aliviado gas para alargar la patinada aquí ahora ya entra un cambio de pesos fíjate un cambio de pesos es cuando el coche toda la energía del coche va hacia aquí cuando yo levante el gas de golpe que hará todo el coche es como un tirachinas imagínate un tirachinas que yo lo tenso mucho 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 cuando lo sueltas que pasará que taras pupita en el dedo no bien si el coche va muy 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 de lado es decir estar derrapando derrapando y derrapa mucho incluso con tope dirección cuando tú levantes el gas el coche el típico latigazo y buscará ir hacia el otro lado vale bien que usaré usar esta técnica para girar el coche es decir fíjate bien acelero 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 para derrapar levantó el gas creo un cambio de peso no doy gas porque con el simple hecho de cambio de peso es suficiente y cuando veo que el cambio de peso ya dices uy que me paro que me paro que hago otra vez gas 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 levantó gas sólo por el cambio de peso ya suficiente vuelvo a acelerar súper fácil no lo veo tan fácil pero más que nada creo que me me gustaría que me lo demostras es súper fácil venga va venga ahora venga bueno va que quiere enlazadas pues vamos a hacer enlazadas no pasa nada pero antes comentar que esto es bastante más difícil vale porque no sólo es una única derrapada sino que lo tenemos que hacer es enlazar distintas curvas el cambio de peso será muy violento y comprobaréis como cuando creo un cambio de peso tengo que ser muy pero que muy rápido con las manos para que el coche no me gane bien aparte también comprobaréis que ahora aquí hay bastante más velocidad y en cualquier ejercicio siempre cuanta más velocidad más dificultad y peor si sale mal porque la hostia es más fuerte vamos a ver fijaros entró aquí aceleró igual que antes pero me espero me espero y aceleró 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 y aceleró aceleró a los cambios de pesos en bajada no aceleró ahora aceleró fijaros incluso que cambia mucho si el cambio de pesos es en subida o en bajada cuando he generado cambio de pesos en bajada he levantado el gas me esperado me esperado me esperado porque lo perdía lo perdía lo perdía es decir no me hacía falta otro problema para generar un sobreviraje con el simple cambio de pesos y era suficiente y cuando he visto el coche ya se ponía recto he dicho de eso nada y acelerado que más enlazadas o suficiente esto ya es suficiente ahora me has dejado realmente esto ya es más complicado esto de enlazar las curvas esto es muy difícil realmente es difícil y cuanta más velocidad más difícil claro sí sí pero ahora que me has enseñado todo esto yo creo que ahora ya en los circuitos ya no habrá quien me gane no porque las el más rápido he aprendido a tratar una curva a derrapar a cogerla bien tal ahora el concepto de rapar y rápido como que no como que no 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 si tú lo que quieres es es ganar la carrera tienes que ir lo más recto posible y acelerar lo antes posible yo creo que no de verdad que es así entonces derrapar es muy divertido y es muy importante incluso si quieres ir rápido porque porque cuando intentas ir rápido tarde o temprano pierdes el control pero para ganar tiempo y hacer un buen crono como una hormiguita rápido y finito no me lo creo ya verás recoges tú los conos venga hacemos una prueba de crono y si tú haces menor tiempo conduciendo fino recojo de los conos tú eres consciente que aquí existen 250 conos no tienes ni idea que yo lo recojo cada día 250 conitos vamos pues va la primera vuelta hartón de recoger conos madre mía vámonos venga vamos a ver qué tiempo haces con el coche cruzado utilizando la técnica del drift 1 2 3 nada mal nada más aparcado ya está bueno david has hecho 29 segundos 29 segundos nada mal vamos a ver ahora cómo lo hace en una conducción normal milimétrica de competición va venga preparado hasta luego 1 2 1 2 3 a rebajado en 5 segundos la conducción con drift y sin drift realmente yo pensaba que era más rápido conducir derrapando david pero otra es más espectacular es muy divertido pero realmente es más rápido no no realmente el crono ha dado la razón a david o sea que más vale conducir fino oye para sacar mejor tiempo del circuito aparte de recoger los 200 conos aprendí una buena lección derrapar no sinónimo de velocidad y menos en un circuito toda pérdida de tracción se trasladan décimas perdidas contra un crono en fin aprendido esto era hora de despedirnos yo creo david ya que por hoy ya ya es suficiente tengo el estómago ya removido removido por cierto oye estamos en un coche integral y antes me has dicho que se podía hacer drift con un integral se puede uno y es un poco vicios y yo del derrape no bueno hombre ya que estamos digo no sé déjame aprovechar se puede se puede se puede así ya quieres un poquito que es un poquito más venga va a hacer la despedida venga va vamos venga por acá de menos en contra de integrales también se va del culo sí sí pero bueno ahora ya está no ahora ya está bien importante a ver cuenta esta activamos todas ayudas todo a seguridad es poca ya nos lo hemos pasado bien estábamos en un circuito atención porque este baile tan divertido y tan espectacular que es el drift siempre se tiene que realizar con la máxima seguridad dentro de un circuito vale ahora vamos a circular por la calle por lo tanto ahora ya recto y despacito vale más qué pasa oye que quedan tres conos allí me caché en serio pero bueno hostia queda así se pasa venga y es rapidito